Las mujeres viven a diario una serie de situaciones que vulneran sus derechos como personas y que hacen que estén discriminadas en ámbitos como el social, económico, laboral o cultural. Esto ocurre a pesar de que la legislación española y la normativa internacional promueven la igualdad entre hombres y mujeres. Aunque trabajen los dos fuera, la mujer siempre tiene más responsabilidad adentro. Creo que muchos trabajos son para los hombres o la gente piensa que son para los hombres. La familia necesita una mujer para los niños y para otras cosas. Si comparas hombres y mujeres en una empresa, las mujeres siempre se preocupan más de su aspecto. Hay una imagen de que la mujer siempre tiene que estar perfecta. Yo creo que tal vez todavía a la sociedad le falta un poco mejorar ese aspecto. Las labores del hogar no suelo ocupar yo normalmente. Mi marido sí me ayuda, pero la que lleva el peso encima soy yo. Y de los niños sí me ayuda también. Eso sí me encantan los niños. La construcción de una sociedad en la que existe la igualdad sigue siendo una tarea pendiente, lo que no quiere decir que no se conozcan las soluciones a este problema. Poder conciliar la vida laboral y familiar sin tener miedo a que me despidan. Ser grande en un deporte no depende de ser hombre o mujer. Igualar el sueldo de hombres y mujeres por hacer el mismo trabajo. Que niños y niñas puedan decidir a qué jugar. En el actual contexto socioeconómico, las mujeres están afrontando situaciones de precarización en sus condiciones de vida. Cruz Roja cuenta con una serie de proyectos específicos para mejorar la situación de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Estos proyectos tienen como eje transversal la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La igualdad depende de ti. Somos iguales. Cruz Rojas. Cruz Roja. Cruz Rojas. Cruz Rojas. Cruz Хорошо. Que dedi. Somos iguales. Cruz Rojas. Gracias.